Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. De verdad, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Señores, en el día de ayer, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, en este caso la jueza que estaba apoderada de la solicitud de medida de coerción o que está apoderada del conocimiento de la medida de coerción, pues se reenvió la audiencia para el próximo 17 de marzo. Esto, como ya uno lo sabe, es parte del procedimiento para que los abogados conozcan el expediente, puedan preparar sus medios de defensa o para sus arraigos, porque en esta etapa del proceso aquí nadie dice que hay un culpable ni que hay inocente ni nada por el estilo. Simplemente el juez o la jueza va a ponderar lo que el Ministerio Público está diciendo. En el caso FM, hablamos particularmente de que si lo que está imputando a esas ocho personas que ellos han señalado que formaban parte de esta red de lavado de activos tiene sustento, entonces los envía a prisión. Lo que tiene que hacer la defensa es demostrar que ellos tienen arraigo, que no representan peligro de fuga para la investigación y por eso han pedido el tiempo al tribunal para que conozcan el expediente, pero que también ellos puedan prepararse de modo tal de presentar todas esas evidencias que tienen que formar parte del proceso. Mientras tanto, nosotros hemos decidido dar una ojeada muy rápidamente al expediente porque como ya les hablaba al principio del programa, es bastante amplio. También es un tema complejo que no todos podemos desglosar exactamente todo lo que pasa ahí de la noche a la mañana. O sea, tendría que darse con calma. Sin embargo, hay algunos elementos que llaman mucho a la atención. Por ejemplo, ya desde el fin de semana o desde el mismo momento hemos estado hablando que hay dos exfuncionarios que estarían siendo implicados en esta red. Estamos hablando de una exdiputada y exviceministra de trabajo que es la señora Gladys Ascona a quien el Ministerio Público está imputando junto a su hijo de formar parte de esta red de lavado de activos a la que se le había decomisado unos 4 millones de dólares en el año 2020 y que también luego durante este operativo se dieron cuenta y decomisaron una cantidad de recursos. Pero también el Ministerio Público está haciendo imputación, por ejemplo, al exdirector regional, no director nacional, sino exdirector regional de migración en Santiago de los Caballeros que es el señor Juan Isidro Pérez, él está en Santiago, exacto, Juan Isidro Pérez y su hijo Juan Gabriel Pérez a quien el Ministerio Público también está vinculando a esta red de lavado de activos que se decomisó durante el fin de semana. Ahora, hay otros elementos también que llaman poderosamente la atención y están, de hecho, en la parte inicial de esta medida de coerción, que es lo que a nosotros nos ha llamado la atención y que queremos compartir con ustedes, ya la están viendo en pantalla. Específicamente en la página 14 de este expediente, en la parte final, vamos a bajar un poquito la pantalla para que la gente pueda ver a qué texto nos estamos refiriendo. Y es que el Ministerio Público está imputando, en este caso, relación de vínculos entre el señor Miki López. Ustedes recuerdan el caso de Miki López, que es el esposo Miki López, son los hermanos Pilarte, Miki López es esposo de la diputada, que también está siendo investigada por el Ministerio Público con relación al caso que ya ellos llevaron desde finales del 2020, que surgió este caso, fue en el 2020, pero la diputada es Rosamalia Pilarte López, Rosamalia, que es diputada, que su caso está siendo investigado por el, está en la Suprema Corte de Justicia, porque ella tiene jurisdicción privilegiada, y la de su esposo, que ahí como ya lo vemos en el expediente, Miki López, quien también ahora el Ministerio Público está vinculando a esta red, donde el propietario era el único, el dealer de vehículo, único auto de Thailand, que estaba en Santiago, que era un espacio donde la gente iba a diseñar y todo su vehículo, una cosa muy bonita, sobre todo vehículos de lujo, que estaban en ese lugar. Ahora, ¿cómo el Ministerio Público está haciendo vínculos al caso Pilarte con estas personas? Bueno, dice que mediante la investigación desplegada por el Ministerio Público pudieron determinar que el imputado Juan Gabriel Pérez Tejada, el gordo, no solo tiene vínculos evidentes con el acusado Manuel Fermín Fermín y el Bernalista Bobadilla Núñez, quien es prófugo. También el Ministerio Público dice que quienes enfrentan un proceso judicial por trasiego y contrabando de dinero ilícito, sino que el mismo y varios miembros de su familia sostienen una relación con elementos que han sido vinculados al lavado de activos y el narcotráfico en el país, como es el caso de los hermanos López Pilarte, quienes en varias ocasiones visitaron las instalaciones de la entidad comercial. Estamos hablando de único auto de Thailand, que es el que el Ministerio Público ha determinado. Un aspecto interesante a resaltar, dice la medida de coerción, es que estos, junto a su padre, el nombrado Miguel Arturo López Florencio, ese es el que se denomina Miki, están siendo acusados por haber incurrido en violaciones de los artículos, ahí habla de la ley de lavado de activos de República Dominicana. Ahora, ¿cómo el Ministerio Público establece eso? Y este gráfico, que está un poquito más adelante, que está en la siguiente página, nosotros se lo vamos a compartir, está en la siguiente página, por favor. ¿Por qué el Ministerio hace público? Bueno, en el caso del señor López, o los hermanos López, están con medida de coerción que tiene que ver con grilletes electrónicos. Ustedes saben que en diciembre surgió una famosa fotografía que todos vimos, que él estaba en un resort con su familia, y todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo un señor que está bajo medida de coerción con grilletes? Estaba en un resort, pero estaba en el resort con su familia. Esas son de las cosas que vemos. No sé cómo fue el permiso, de verdad que no lo investigué, pero debía haberlo hecho para traerle ese dato a ustedes en el día de hoy. Miki tiene brazalete electrónico, y esos brazaletes, de acuerdo al Ministerio Público, han hecho un mapeo de las visitas que él ha hecho a ese negocio, que se llama Único Autodetailing. Entonces, dice, resulta que a los mismos se le impuso un brazalete electrónico como medida de coerción. Ambos imputados, estamos hablando de los hermanos López Pilarte, y el seguimiento que se realizaba a dichos brazaletes, se pudo visualizar que los mismos en varias ocasiones e incluso horarios irregulares visitaron el local de la entidad comercial Único Autodetailing, tal y como mostramos en las fotografías de un informe emitido por la compañía de monitoreo dominicana. Ahí, esta imagen que usted está viendo en pantalla, la primera que está, si usted le da un poquito, exactamente. Eso que está en rojo, esta es el recorrido o lo que el Ministerio Público ha establecido, que es la ruta o el rastro de los brazaletes que tienen los hermanos Pilarte, López Pilarte. Dice que en el caso de Miguel Arturo López Pilarte, él mismo estuvo en las instalaciones de la entidad comercial Único, en fecha 10 de julio del 2021 a las 4 y 14 de la tarde, y como se puede apreciar en la gráfica de seguimiento, es en el traslado de la línea roja, como yo les explicaba. Hay otra imagen más, seguimos bajando, y vamos también a la siguiente página porque hay varios gráficos de ese rastreo que hizo el Ministerio Público. Dice que posteriormente, él mismo volvió a visitar el referido lugar en horario de 2.23 de la tarde, el día 18 de junio. Y así también sigue hablando. Usted va a ver varios gráficos que el Ministerio Público ha presentado. No voy a poder leerlo todo porque efectivamente, pero puede seguir pasando la imagen hasta donde concluyan los gráficos, hasta la página 18 exacto, que creo que es donde tenemos el último gráfico, para que la gente la pueda ir viendo. Ese fue el rastreo que hizo el Ministerio Público del brazalete, que tenían los hermanos López Pilarte, y por eso ellos se los están vinculando a esta red. Ahora, tengo entendido, hasta donde tengo entendido, y de hecho es la tesis que maneja el Ministerio Público, de que este caso que involucra a esta familia es amplio. Es amplio. Ustedes recuerdan que hay una fase que está la esposa del señor Pilarte, que es la señora Rosa, ella está en la Suprema Corte de Justicia. Hasta donde tengo información, se está trabajando en presentación, en la presentación de su caso. Es decir, de que ya se vaya a presentar un acto conclusivo ante el tribunal, con relación a las imputaciones que se le hace, pero el Ministerio Público la vincula a esta red, de que ella estaría encubriendo ese lavado de dinero que estaría haciendo su esposo. Pero no solamente esa, se le vincula a otros procesos que el Ministerio Público también tiene en camino. Es decir, la información que yo tengo es que esta red es amplia, y ya usted la puede ver, porque si en un operativo diferente ya están saliendo esos nombres, le indica de cómo ha estado operando el tema de la criminalidad organizada, que a juzgar del Ministerio Público tiene varios tentáculos. Y también otro tentáculo que quiero que veamos súper rápido es el caso de la señora Gladys, como les planteaba a ustedes. Gladys es una exfuncionaria y sobre todo tenía mucha, mucha, mucha visibilidad y relevancia. De hecho, en el año 2019, si mal no recuerdo, a ella se le otorgó la medalla al mérito de la mujer, que es la que otorga la Presidencia de la República los 8 de marzo, con relación al Día Internacional de la Mujer. Ustedes lo vieron el pasado 8 de marzo, donde se reconocieron a varias mujeres dominicanas. Pues a ella, en el año 2019, se le hizo ese reconocimiento. Y hasta donde la información que hemos tenido, era una persona que aparentemente tenía una buena reputación, no había tenido procesos ni estado envuelto en ningún tipo de escándalo, hasta ahora que el Ministerio Público la está vinculando a esta red. Y específicamente están diciendo que ella, junto a su hijo, formaron como una compañía. Y esta compañía y la cantidad de recursos que ella movió en el Sistema Financiero Nacional, tampoco se justifican con los ingresos que ella tenía. Se habla de unos 150, 117 millones por un lado, o 129 que habría movilizado en el Sistema Financiero. El dato preciso no se los tengo, porque fueron varios montos, entonces no les sé decir el monto final. Pero sí vi esas cifras de que se habría movido en el Sistema Financiero Nacional 117 millones de pesos en un lapsus de tiempo. Hay una, yo les compartí, creo que en la página 135 del expediente, que es el otro que detalla. Pero vamos a cuidar de no poner los datos personales de la señora Gladys, si lo vamos a poner, para puntualizar, para llegar a ese punto. Si me ayudan, exacto, la página 135, pero subirlo para que no se vea, por favor, el tema de su número de cédula, ni la residencia, ni nada de esto, sino a partir de donde dice durante la investigación. En la página 135, por favor. Entonces, el Ministerio Público, en lo que se están coordinando ahí arriba, yo entiendo por qué les pedí ese detalle ahora, exacto, súbelo, por favor, que no se vean sus datos, súbelo, súbelo, por favor, exacto. Que no se, exacto, a partir de ahí, exactamente, que no se vea el detalle donde está su fotografía con la dirección de su casa y la información personal, que es lo que queremos cubrir en esa parte. Pero el Ministerio Público hace referencia a que en la investigación que surgió el vínculo en la organización del imputado, entonces ellos hablan de Juan Gabriel Pérez Tejada, el gordo, el único imputado, y que la imputada Gladys Sofía Ascona de la Cruz, quien es el que el Ministerio Público en este caso está señalando, dice, la imputada, de acuerdo a una certificación de la Cámara de Comercio, vamos donde dice la Cámara de Comercio, en la parte de abajo, ajá, más abajo, bajamos un poquito, exacto, ya usted puede alejar el zoom porque creo que ya ahí no hace daño, exactamente, para que la gente pueda leer, muchas gracias, así es. Entonces dice, durante la investigación, el Ministerio Público obtuvo certificación, ya está el número de la certificación, donde hacen constar que la imputada forma parte de la Ración Social Ascona Tour, con una participación de 200 cuotas, junto con su hijo, el imputado Ranluis Mejía Ascona, que tiene unas 800 cuotas. Y que al Ministerio Público le llamó la atención que el 3 de septiembre del año 2020, un día después de que se decomisó la cantidad de dólares en las bocinas que llegaron. Entonces, el imputado Rolando Miguel Reyes, quien fungía como gerente de la referida entidad, le transfirió, o sea, como le cedió esas cuotas a la señora Gladys. Eso es lo que plantea el Ministerio Público en el expediente. Y con relación, precisamente, a la cantidad de recursos, nos vamos ya súper rápido a la página 152, que es la otra donde planteaba ya el monto de la cantidad de recursos que dice el Ministerio Público, que la señora Gladys movió en el Sistema Financiero Nacional y que ella no pudo justificar. Es decir, exactamente. Ahora déjame buscarlo aquí junto conmigo, que ya el tiempo no nos da para mucho. Así que, señores, tengo que hacerlo súper rápido. Tengamos un poquito de paciencia. Pero, en la página 152, aquí está, dice que el Ministerio Público, que durante la investigación que desplegó en torno a la imputada, pudieron detectar conductas tipológicas que dan lugar a la configuración de las circunstancias en las cuales serán analizadas los parámetros internacionales sobre la cantidad de recursos que ella movió en el Sistema Financiero Nacional. Ellos dicen que la cantidad de dinero movilizado, en la parte final de la página de la imputada, su relación con los sujetos vinculados por el tema de su perfil, hacen que se haya una necesaria investigación en aras de demostrar las transferencias. Y ahí van, de acuerdo a la superintendencia del banco, desde el 2010 hasta el 2010, los montos que presentaba de transacciones. 40 millones a través de la superintendencia de valores, 117 millones a través de la superintendencia de bancos, de remesas habría recibido 539 mil pesos, es decir, que totalizaron unos 158 millones de pesos movilizados en el Sistema Financiero Nacional. El Ministerio Público hace un amplio detalle, que no lo puedo traer, pues obviamente ustedes saben que el tiempo no nos da para más, pero sí, en el transcurso de la semana vamos a seguir hablando de este caso, que es súper interesante. Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es, y esta será hasta una nueva entrega de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!